Parecía que sería el hombre llamado a comerle la tostada a Jordi Alba, pero sus actitudes y desencuentros con Luis Enrique terminaron por dejarle fuera del FC Barcelona. Sin embargo, consiguió brillar de la mano de Xavi Alonso y pudo marcarse como objetivo jugar en el Real Madrid. Hoy, en Historias de Venom, Alejandro Grimaldo. Si hay un equipo que ha hecho historia recientemente en el fútbol europeo, ese es sin duda alguna el Bayern Leverkusen. Los bávaros, con Xavi Alonso a los mandos, conquistaron contra todo pronóstico la Bundesliga, ofreciendo un fútbol vistoso y alegre que ningún rival fue capaz de combatir. Esta gesta encumbró no solo al técnico vasco, sino también a futbolistas como el propio Alejandro Grimaldo, cuyo pasado estuvo muy vinculado al Barça, a Luis Enrique y a la polémica. Este lateral izquierdo, nacido en Pobla de Baibona, Valencia, empezó en esto del fútbol del mismo modo que lo hacen muchos niños y niñas, jugando en el equipo de su pueblo. En este caso, el Atlético Baibonense sería el encargado de ver cómo Grimaldo le daba sus primeras patadas al balón. Sin embargo, poco duraría su aventura allí, ya que con tan solo 5 años, llegó el Valencia y se lo llevó para sus categorías inferiores. Algo tenía Alejandro Grimaldo diferente al resto de sus compañeros, porque no es normal que un club tan potente vaya con todo a por un jugador de tan temprana edad. A modo de curiosidad, déjame decirte que en aquella época Grimaldo jugaba en el centro del campo, alejado del trasiego y briega que supone jugar en la banda. Seguramente, quien lo viera en esos momentos, no pensó jamás que llegaría a convertirse en uno de los carrileros más codiciados del viejo continente. Poco a poco, el talentoso futbolista continuó con su progresión, cuajando muy buenas actuaciones defendiendo los colores del conjunto Che. Esto provocó que nuevamente llegasen clubes importantes interesándose por él, pese a que seguía siendo todavía un niño. No obstante, fue el Barça quien volvió a demostrar más astucia que sus competidores en el tema de estudiar a las jóvenes promesas, logrando que Grimaldo abandonase su Valencia natal para hacer de la masía su nueva casa. Dar ese paso estoy convencido de que le tuvo que costar, al igual que le ocurrió a otros muchos jugadores que abandonaron su hogar rumbo a Barcelona, realizando un enorme sacrificio que finalmente acabó siendo recompensado con un hueco en el primer equipo. Puede que mientras viajaban a Ciudad Condal y dejaba tras su casa, Grimaldo pensara en esto una y otra vez, ajeno a todo lo que le iba a ocurrir en un club como el Barça que acabaría marcando toda su carrera, tanto para bien como para mal. Y ahora entenderás por qué. Ya instalado en la masía, Grimaldo empezó jugando en las filas del Infantil B, donde realmente duró muy poco, ya que poseía un talento enorme. Los técnicos del fútbol base del Barça tuvieron que ascenderle rápidamente al cadete. Acto seguido, en la temporada 2010-2011, daría el salto al juvenil de la mano de Óscar García Junient, quien le asentó definitivamente en una posición de lateral en la que el joven Grimaldo empezó a brillar y a acumular una exhibición tras otra. Además, tuvo la fortuna de coincidir en un grupo en los que había futbolistas de un enorme talento. Aquel juvenil azulgrana era imparable y conquistó títulos importantes como el Campeonato Liguero de División de Honor, la Copa de Campeones y la Copa del Rey en dicha categoría. Todo eran buenas noticias para un Grimaldo que estaba feliz en Barcelona. Es más, años más tarde, en una entrevista, reconoció que su ídolo de la infancia era Leo Messi. Y estoy seguro que mientras seguía acumulando valor en la cantera culé, soñaba con poder llegar a compartir terreno de juego algún día con el astro argentino. Pero déjame apuntarte algo en este sentido, porque en esa entrevista donde señaló a Leo como su referente, también confesó que en cuanto a laterales izquierdos, su favorito era el madridista Marcelo. Y es que parece que pese a formar parte del Barça, Grimaldo no veía al Real Madrid con muy malos ojos. Más tarde volveremos a este tema y sacarás tú mismo tus propias conclusiones. Bueno, volviendo a esa etapa de Grimaldo como juvenil, todos aquellos que le veían jugar coincidían en que había que dar el siguiente paso dentro de su progresión. De hecho, le llegó la oportunidad de debutar con el primer equipo. Aunque eso sí, fue un debut algo descafinado, puesto que tuvo lugar en un partido de Copa Cataluña en el que la mayoría de los jugadores convocados pertenecían al Barça B. Pero cuidado, que ese partido sirvió para que Grimaldo empezara a entrar en dinámica de un filial culé con el que llegó a estrenarse en toda una segunda división con tan solo 15 años. Parecía que Grimaldo no tenía techo y por eso lo elevaron definitivamente al Barça B. Fue en la campaña 2012-2013, con Eusebio Sacristán como entrenador, cuando el futbolista de 17 años empezó a ganar cada vez mayor protagonismo y a acumular minutos en el once inicial. Todo el mundo flipaba con él. Es más, aquellos aficionados que estaban al tanto de lo que ocurría en la cantera se frotaban las manos. Grimaldo, como se dice actualmente, estaba en su prime. Sin embargo, cuando iba camino de surfear la cresta de la ola, todo se esfumó de golpe y porrazo. Y un momento, veo que todavía no le has dado like al vídeo. ¿A qué esperas? Y de paso, si no estás suscrito al canal, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Y ahora sí, nos toca retroceder hasta el 24 de febrero del año 2013, en un partido contra el Hércules, que Grimaldo nunca olvidará porque sufrió un percance que terminó con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión era de tal gravedad que se perdió lo que restaba de temporada y gran parte de la siguiente. Aún así, las esperanzas puestas en él eran importantes, igual que su deseo por seguir en el Barça. Y renovó contrato con el club hasta el año 2016. Tras 11 meses de recuperación, Grimaldo regresó a los terrenos de juego y pudo volver a recobrar su esencia como futbolista, volviendo a ser importante para el Barça B, incluso en una nueva etapa en segunda división. Pero, pese a sus buenas actuaciones, Grimaldo no conseguía derribar la puerta del primer equipo, siendo esta una de las causas del principio del fin. Estamos en la temporada 2015-2016, donde el Barça B, tras su descenso, volvía a competir en segunda B. Grimaldo era el capitán de ese filial, pero seguía sin tener oportunidades en el primer equipo, lo que le llevó a estar descontento con su situación en el club. Además de esto, los que coincidieron con él en ese tiempo le recuerdan como un adolescente de un carácter muy fuerte y que se rebelaba ante cualquier situación que no le gustaba. Pero esto no era lo único, puesto que existieron informaciones que apuntaban a que en el Barça manejaban una serie de informes que argumentaban que su comportamiento fuera de los terrenos de juego no era precisamente el idóneo. De hecho, el propio Eusebio Sacristán, uno de los entrenadores que más confió en él, tuvo que apartarle de la dinámica del equipo por infringir el código interno del club. Pero esto tampoco fue lo único. También se dice que en aquella etapa, Grimaldo era un poco pasota en los entrenamientos y que incluso cuando se apuntaba a la lista para ir al fisio, firmaba como 1M, refiriéndose a que él cobraba un millón de euros de sanario. Y todas estas cosas no le gustaban nada a Luis Enrique, entrenador del primer equipo, y que además tuvo que ver como en octubre del año 2015, Grimaldo soltaba esta frase en los micrófonos de Raku tras la victoria con el filial en un duelo ante el Alcoyano. Nunca me ha dicho nada, no he tenido ningún contacto con él, tampoco tengo nada que hablar con él. Yo trabajo con mi míster, me llevo muy bien con él, me ayuda en todo y me ayuda a ser mejor. Que el de arriba esté con sus jugadores y yo estaré con mi equipo. Estas declaraciones, obviamente, no gustaron nada a Luis Enrique, que terminó sentenciando a un Grimaldo, que al poco tiempo salió de nuevo ante los medios para pedir perdón por lo dicho, pero obviamente ya era demasiado tarde. En el club eran conscientes de toda esta situación. Aún así, seguían viendo a Grimaldo como el potencial relevo de Jordi Alba y empezaron a sondear diferentes alternativas, como renovarle y dejarle cedido en un equipo de alto nivel en el que pudiera seguir creciendo. Pero Grimaldo ya se había hartado de esperar su oportunidad en el Barça y optó por no renovar su compromiso más allá de 2016. Así que, con el objetivo de hacer algo de caja, el Barça llegó a un acuerdo con el Benfica que rondaba los 2 millones de euros y Grimaldo puso rumbo al fútbol portugués. El resto de la historia seguro que ya la conoces. Grimaldo se asentó en el Benfica y posteriormente se terminó marchando al Bayern Leverkusen en calidad de agente libre. Esto fue en el verano de 2023 y se rumorea que los alemanes le pagaron una prima de fichaje cercana a los 12 millones. Precisamente, el hecho de ser jugador libre llamó la atención de otros clubes como la Real Sociedad o el propio Barça. Pero Grimaldo terminó decantándose por el proyecto de Xavi Alonso y la cosa no le salió del todo mal. De hecho, lo mismo le ocurrió a su compañero Florian Wirts, quien también tiene una historia que merece la pena conocer, ya que hay muchos que lo tratan como un traidor. Y te cuento todo eso en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y por cierto, estando ya en la Bundesliga, el excanterano del Barça fue preguntado por un hipotético futuro en el eterno rival. Y esto fue lo que respondió. El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, y es un equipo al que todo jugador desearía ir. En fin, ¿crees que Grimaldo quiere jugar en el Real Madrid realmente o crees que lo hace por fastidiar a los culés? Télo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!